La beatificación de Jacinto Vera la empezaremos a vivir el viernes 5 de mayo. Están todos invitados a la vigilia de oración que se hará en la parroquia del Sagrado Corazón, Colegio y Seminario, de 20 a 21 horas. Nos va a acompañar el Cardenal Pablo César Costa, arzobispo de Brasilia, enviado por el Papa para la beatificación. Vamos a rezar y a dar gracias a Dios por poder participar en esta gran fiesta de nuestra querida Iglesia Uruguaya. ¡Te esperamos! ¡Gracias!